acomodando mi camita ahí está hay más o menos más o menos estoy recogiendo aquí un poco esto lo tengo que que este, poner en un gancho para poner en mi closet no me he medido los zapatos mi mamá creo que si le quedaron me voy a preguntar bien si le quedaron al rato vamos a ir a lo mejor a lo mejor, tal vez vayamos a la tienda esto está sucio esto lo voy a llevar a la mugre a ver, a ver buenos días, buenos días buenos días a todos mis corazones lindos lindos, 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 espero que se encuentren viendo donde quiera que nos estén viendo pues otro día más, ya hoy es, ¿qué? domingo, feliz domingo te arregló la leche, a ver porque le dije que se iba a bañar no, es que a la Desi no le tienen que mencionar que se va a bañar take a shower no le tienen que mencionar eso que no, déjala dice que no bueno chicas, vamos a la cocina porque estoy calentando una comida y vamos a cocinar mi mamá quiere hacer aporreado mi mamá ya anda al 100 allá está ya anda al 100 bañadita ya me bañé miren nomás guapa quiero un mandil para ponerme oh tu mandil ma ahorita te lo busco mira ya estoy calentando frijoles aquí y acá ahorita te lo doy mamá y acá mira acá está la la abuelota que te dije que de salsa roja y aquí tengo frijoles también ahorita voy a poner más ahí tengo más cocidos oh pero tienes cocidos si tengo cocidos ahorita lo voy a poner más ¿dónde están los mandiles? acá los de los mandiles de mi mamá me los vas a sacar ¿dónde los de qué? no sé tú ¿dónde estás? déjame pienso déjame pienso 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 ya sufro de ¿qué dice? ah ya está ya iba a decir ya sufro de ¿cómo se hace cuando se le olvida todo uno? ya sufro de de la memoria ahí está mi pa saliendo de bañar también ¿qué rico se siente nada con el baño pa? ¿te gustó la vacuna? ¿se siente despertar? es que no le hay un porqué sí te andabas cocinando ya ya ¿por qué era? se andaba cocinando a mí no me gusta eso la agua y en lugar de bajarle le edites lo caliente es que no tiene la no tiene las dos llaves palitas oh no eso es diferente bueno vamos a calentar esto eso es diferente vamos este desboronando la carne porque vamos a hacer un rico aporriado aporriado carne seca que mandó mi mamá mire ahí está mire este es especial para el aporriado el aporriado quiere decir que lleva huevo en salsa roja o en salsa verde verde la puedes hacer acá tenemos ya la salsa ajá o sea esto este está muy bueno porque ese ya es sabor del rancho y así se dice aporriado y acá está la salsa nada más que voy a moler este también para que salga bien picocito ajá despertando despertando y llegando a despertando William ah ok que iba a hacer voy a a ponerle el aceite porque aquí voy a cocinar más frijoles ahí está aquí están los más frijoles ajá y un pedazo de cebolla esto debe estar muy rápido y vamos a echar más milotas ahí para que si falta no hay más coman más y vamos a hacer el rico aporriado para para ver si al rato llega mi hermana mi cuñado a ver si vienen todos ajá por eso sacamos más comida sí por eso no creen que por qué no 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 para nosotros todavía hay mucho comida para nosotros así que vamos a ver cómo se va a llenar la casa ajá con harta familia porque no hacemos harta familia ajá ¿cómo te sientes ma? pues bien contenta amiga por estar con ustedes ay ma pues claro cómo no tantos años sin verte pues te imaginas cómo me siento no yo también me siento así como que te estoy soñando te estoy soñando ajá yo también así me siento ajá pero gracias a Dios aquí estamos Dios es grande muchos saludos para todas las personitas que están de aquel lado y feliz dominguita a todos y feliz domingo porque es domingo y todos estamos juntos porque ahorita nadie va a trabajar eso sí por cierto eso sí bueno pero de aquí que vean este video pues yo creo que va a ser por entre semana pero de aquí que lo subo pues sí verdad bueno vamos a seguir con la cocinada ahí luego nos enseñamos bye bueno pues ya está mi mamá en la cocinada y acá ya están los picolitos ya guisaditos y ahora sí mi mamá le va a poner la carne y cebollita esta es muy rápida como viene seca y es bien rápida entonces rápido se va a dorar y ya con el chile también afloja la carne lleva este la carnita doradita y luego lleva el huevo arriba y luego se le vacía la salsa en verde lo vamos a hacer mire muy rico que está esta carne seca esta carne seca este quieres que se queme la palita déjame te voy a agarrar la la cebolla va a ir como la carne va a dorarse junto con la cebolla ahí está con unos frijolitos no de que más quieres oh my mira mamá que delicia esta comida es de rancho de rancho y allá del rancho grande ya están los huevos y está ahí mira aquí están los huevos que le vamos a poner cuando la carne se esté dorando se le pone el huevo arriba le vamos a poner el huevo ¿cuánto le voy a poner nomás? unos 10 puede ser porque como es alta carne si puede si queremos que luzca también vamos a ver si le atinamos como quiera aquí hay más comida hay hasta huilota mire godornices huilota no sé cómo ustedes le digan donde estén muchos le dicen diferente si ya le bajé si ya le bajé ya los frijolitos recién guisaditos y también tenemos queso si tienes queso si mamá están los quesos frescos y me acordaba miren los frijolitos con cebolla a mí me gusta que la cebolla se medio queme para que agarre más sabor que va a venir a ver si viene pues Isabel a ver si cambia de opinión según según dijo que iba a venir hoy vamos a ver si es cierto que se llene más la casa además de lo que ya está ¿verdad? también este Epifanio con el niño vamos a ahorita le voy a mandar un mensaje la sal la sal ahí está en la puerta atrás de la puerta ahí aquí ahí está la sal miren lo más está dorando sí ay hasta se me antoja los pedazos de carne ahí está así va el proceso y acá está la salsa miren tengo la salsa y aquí tenemos más salsa para que pique a lo grande porque pues una comida buena tiene que ser picosa y luego va acompañado con frijolitos frijoles y un pedazo de queso fresco y un pedazo y tortitas tengo para amasar masa también no no así sí tengo ahí tengo la mitad la mitad por si quieres con eso está bien a mano con eso alcanza con eso alcanza la bien con eso alcanza yo creo ahorita voy a lavar estos trastes para poner la masa en un traste ah acá está en un santén ¿dónde está? con tortillas hechas a mano no ahora sí me van a hacer engordar porque me hacen engordar y vas a engordar ya me dijo mi mamá que me va a engordar ojalá sea cierto porque sí quiero engordar quiero subir de peso estoy muy flaca muy huesuda pues no es que no me gusta que esté sí dice mi mamá no está muy delgadita dice no mija tienes que subir tienes que subir un poquito de peso le digo sí y ahora que estamos todas juntas la familia la vamos a hacer que coma a sus horas a lo mejor así me va a dar ángel y como ella es solita siempre pues este la mejor que no pero ahorita que ya estamos nosotros nosotros comemos a la hora ¿cuál estamos? ¿cómo estamos? mi papá está acostumbrado a comer a la mera hora ajá tres comidas ¿qué? almuerzo la cena no no, la cena no nomás almuerzo almuerzo y comida la cena no algo puedes comer como algún cereal o este sí o sea también cuando se han licuado de papaya de vuelta de vuelta la cocina esta brandita que este vamos a mire ya está dorando mire aquí donde va ya se está dorando sí va ahorita le va a hacer un poquito porque le va a hacer que no sea arribar sí está bien también bajito mire mire la carne ya se está dorando mire ya ya está ajá con cebollita mire qué delicia bueno me voy a poner a la bala para pasar la masa mire mire wow esto no se tiene que mover así ahorita ah no tú ya ya lo hubiera movido no porque si no se te desborona mire tiene que estar bien para que se quede bien acorradito mire mire ¿no tienes una palita de esas menos? sí, tengo más tengo una tila creo que está lavada está lavada mira aquí está esta palota estas son las especiales está esa y está una grandota no esta está bien esa porque son las que quieres para dar vueltas entonces deja esa ahí para la bala mire aquí está y ya que está ahora sí se va volteando se va volteando la torta la torta y se despedaza porque pues no tampoco pues tiene que ser torta torta ajá bueno pues así está mire y ahorita se voltea y ya lo tomo la salsa ya que está todo doradita el huevo de abajo y de arriba se le pone la salsa ya está ya está la salsa ya hay más bueno yo voy a seguir con lo mío ahora sí ya ajá fíjense cómo está quedó la carnita bien acorrada con el huevo aquí creo que le dicen machacado machacado sí le dicen machacado ajá mire ahí está aquí está aquí está ya nomás para ya ponerle la salsa ya tiene la cebolla ya la salsa ya tiene todo pues ya tiene todo y ya nomás este a ver esta verdad sí fíjense la toda mire ahí quedó ahí el chile ahí está un chile mire y ahora la demás aquí nos gusta picoso porque hacemos de guerrero de rancho del rancho grande de rancho grande ay no qué rico huele huele hasta picocito sí a ver échale poquita agua mire ahí te se va a revolver este es el aporriado de guerrero esta es la cuchara ¿verdad? sí esa es la cucharita mire ya para que hierva con esto con esto ya tiene ahorita busco la tapa ahí tengo la tapa también ahorita que empieza a herver pues se va a ver bien diferente porque como este la salsa estaba fría sí la salsa fría y la otra que la otra que molimos pues estaba caliente pero ya ya es hervida va a ser muy diferente pues así está ahorita la van a ver cómo va a quedar ajá aquí está el guito ahí está mire ya sí ¿otro ratitito va? sí, otro ratitito ok porque medio, medio caldosito para que no quede seco no, es que cuando se enfría ya sí se queda seco se espesa como la salsa sí, se espesa por eso no debe de quedar así pero muy bueno ok, ahí está voy a probar lo de sal mi mamá está con que lo pruebo lo de sal ya lo probé ya a mí se me hizo bien bueno, como quiera que le falte pues que le ponga ¿verdad? que le ponga a mí está bueno bueno, es que hay unos que son más poquito más saladitos y otros no yo soy muy simple la mera verdad muy simple esto va acompañado con frijolitos espérens frijolitos guisay guau 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 bueno, pues ahí está el aporreado de guerrero listo, calisto con un chile toreado ahí un lado tortillas a mano miren ya tengo ahí el traste listo ¿qué le pones tú a la masa? pues nada más agua agua caliente ya media tibiona y pues rompela no la puedo destapar con una mano yo aquí tengo el sartén ya listo vamos a hacer unas tortillitas a mano y ¿sabes qué? vamos a seguir trayendo masa para hacer unas sopes o picadas como le gusta de bellame oh, los sopes a mí me gustan con frijoles a mí también con frijoles o con pollito ajá con queso y crema y verdurita arriba ay no qué rica es esta toda la que tengamos a ver cuánto tortilla sale ah y aquí hay más comida ¿esto cuál es más? es sofilotas pero son en chile verde yo les he dicho no, es en salsa verde esa salsa verde para el rato, chicas el coro para el ratito esto lo voy a poner acá ya apájame vamos a apagarle ya al aporriado que ya está para el almuerzo ahora sí voy a amasar esto yo para echar las tortillitas a mano ahí tengo la tortilla ahorita la voy a sacar nomás que no sé si la tortilla está chueca o estaré chueco yo de la mano porque me salen las tortillas medias raras chuecas y acá si se escucha ruido es porque está viendo televisión miren a todo lo que da ahí está mi papá Juanito y también la televisión bueno también ya le ya le hablé a mi amorcito que venga a comer con Benny y ahorita van a venir para que también vengan a almorzar aquí todos juntos todos juntos como familia como familia que hacemos ya somos muchos ya vamos a ser muchos y se ve bonito la familia grande grande a mí sí me gusta allá estando yo solita con él me siento sola y aquí con harta familia ahora vamos a hacer bastantes ahora sí que vamos a bueno voy a amasar la masa de una vez y ya está y ya está mi mamá está preparando sus propias bolsas para echar la tortilla yo le estaba hablando de las tortillas de harina sí pero tienes tijeras no sí sí pero a ella le gustan como más más amplias miren me agarraron las tijeras ¿dónde están? con el cuchillo con el cuchillo aquí hay ahí está sí bueno ya tenemos aquí la masa ya la amasé ahí está a ver agarraron el cantito a ver oh está de dientón oh no lo quieres dientón acá va a salir como con este ahí no lo quieres dientón nada este ahí está tiene más filo mis dientes ahí está ahí está ya viste a ver a ver redondo 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 a ver a ver a ver se le salió redondo acá sí miren no te va a salir oh así las quiere así así me gusta y estas están más chiquitas sí ya bueno ya está el comal ya vamos a empezar ya está el comal calentando oh este mete el lumbre aquí ya le puse agua pero no puedes prenderla nada más quiere un café mira aquí de este botoncito mam ahí ese botoncito se hace para abajo y se prende oh sí ya solo se apaga por cuando ya está muy caliente miren cuánto frijol me mandó mi Mayra mucho frijol negro y del otro a ver cuánto ponemos frijoles negros porque es casi lo que no comemos el frijol negro miren ya está ya está caliente sí mam si sale bonita la masa o le faltó masada está bien miren esta en la tortilla miren miren nomás miren nomás miren que se sienta el rancho aquí aquí está wow que se sienta el rancho aquí vamos a subir yo la había bajado pues la vamos a subir ahora sí no tienes que ser alta alta ok ahí está ya ajá ahí están las tortillas calientitas y aquí la Daisy con su pañal Dechi me voy a traer ¿dónde vas? si era de allá ya pues esa la tenían y ya sabes que yo este nomás la agarré va y ya tengo tiempo con ella ya tengo tiempo con ella estas son tortillas de rancho ¿oíste? era se está escondiendo ah porque la quieres bañar si miren nomás las tortillotas a mí no me salen redondas me salen bien chuecas y acá está la petaca donde van a ir miren con una servilleta de rancho y la petaca de rancho miren mi mamá me trajo esta esta petaca me voy a traer una una tortillera ay ma es que ya nomás la agarré ajá ¿dónde la pones? ¿aquí? ajá aquí la está por ahí es que yo nomás la agarré esa y ya tengo tiempo con ella tengo como 3 años yo creo nada más por agarrarla pues yo no sé ahí nomás caben no caben 3 ¿verdad? a ver si caben 3 sí caben otra es que el comal no está redondo pero no está así que digamos es que parece sartén así como para cocinar no así cabe ahí sí cabe miren si cabe ay ahí está saliendo miren cómo se esponja a mí no se me esponja es raro que se me esponja raro que se me esponja es que el comal estaba sí quería que más el comal quería que se calentara más oh miren ya ves porque estoy aquí esta Brenda se levantó temprano hasta ahí ella tiene este ¿cómo se dice? sí pues por que pues está toda la familia reunida ¿verdad? pues hasta a uno le dan ganas de levantarse temprano dale así miren mira aquí se me ocurre ponerse las en las manos y cargar con ellas bien calientes aquí saliendo el comal miren como me las puse bien rojas miren Está yendo a la tele y ya está haciendo ejercicio Oh, mira, ponte aquí para que te veas en el espejo Ahí te puedes ver No me gusta porque aguas tú menos Me voy a comprar otras pesas más pesadas porque esas son las más pesadas que tengo Porque yo también ya me tengo que poner las pilas Hasta yo te voy a ver y yo también le voy a hacer Ajá, tú también te mueves, mamá Es más, te voy a llevar a la zumba, vamos a ir a la zumba Nos vamos a ir a la zumba a bailar Voy a ir nada más las tortillas hasta que estén las tortillas para comer Sí, después sí, como temprano ¿Qué horas son? Las 10.40 más o menos Es temprano, no crees que es tarde Como todos nos levantamos a la vez, creo Todos juntos Sí, todos juntos Todos nos levantamos a la vez Yo me desperté y me puse a ver un rato y me quedé de nuevo, me dio sueño y volví a Acostarte Ajá Me quedé dormida Ajá Por eso me amanecí Ay, no más Allá está la Chami Mira, antes de ir a entrar Y le digo, Chami, lo siento, mija, pero yo ya me quiero salir para afuera Ya se quiere levantar Pero los perros, ¿no crees que nos estaban ahí atorando a la puerta? Ay, no más Como están muy extraños para ellos Sí, pues sí, son extraños para ellos Hasta que se acostumen los perritos, pues también ellos ya Ya no están así con esa curiosidad Miren, ya se ponen bien bonito Pero está bueno, está bien No, está bien No, hay probado el hecho de proviso de San Luis Mira, nuestras tortillitas Y me va a estar feliz porque ya le están saliendo bonitas Es que el comando hasta que agarra y ve lo bueno, lo caliente, mero Sí Ahí está, vienen horas y vienen esponjadas Se me antoja con un pedazo de queso fresco ahorita esta tortilla Ahorita me lo voy a echar Lo voy a echar a un pedazo fresco con tortilla Con una tortilla Miren, qué bonitas Suavecitas están saliendo Bien suavecitas Y nos vemos en el próximo! Listo, Calisto, ahí está Aquí la familia Completa, miren nomás Saluditos Y almorzando ya Con un rico chile de ¿Cómo se llama? Un aporreadito, miren nomás Y el cafecito Y el cafecito Y con queso fresco Las tortillas a mano Bien calientitas Miren nomás A ver Ahí está ¿Y se ven? ¿Ya? Ya llegó mi hermana Ya llegó mi cuñado Y mi mamá Aquí está Saludando Dice ¡Hola! A ver ¡Hola! Ahí está mi hermana Miren, van llegando Aquí está la troca de William Está bien feliz Porque ya ahora sí Le va a echar ganas A manejar Dice Allá está mi carro Atrás Allá viene mi hermana Viene mi cuñado Mi hermana Emily Wayne Ay, no está tan mal el día ¿Qué está? ¡Beni! ¡Ay! La cámara Se perdió La cámara se perdió Cuando estaba yo llorando La cámara se perdió Está Benny ¡Beni! ¡Ay! El sol, chicas El sol no ayuda Mira, ya, ya, ya Mira, mira para Mira, ya, ya, ya Muy feliz Ya mi cuñado Ya va a poner la secadora ¿Qué están viendo allá? ¿Cómo le van a hacer? Y aquí calentando tortillas Porque mi hermana va a comer Y mi cuñado Calentando las tortillitas Calientitas De la mañana Voy a poner más Eso yo creo que ya ¿Ah? Le voy a poner arriba Y que nada más uses Una escalera La escalera Escaladita 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 No, chiquita, mami Ahí vienen unas chiquitas Ahí vienen en el dólar Porque dice que la lavadora Está bien pesadísima La lavadora No, es que es verdad Esa es la mera pesada La lavadora Es más que la secadora Ajá Y ya para los botones La secadora lo tiene arriba Necesito comprar nomás Un panquito Nomás Pero no va a estar tan alto No Eso digo Eso pensábamos Vamos a ver ¿Qué ideas traen? ¿El griego? Dice que no va a ser Sí, pues Dice mi cuñado Que él trae su idea Ya, pues Para acomodarla Ya está la tortilla ¿Quién da más Toda la familia, Emma? Que hagan los frijoles puertos Mi mamá está poniendo Los frijoles puertos Ah, los frijoles puertos, Dad Que salen muy buenos Y aquí hay de frijoles puertos Miren, mi mamá Está poniendo más frijoles Más frijoles Va a poner de guerrero También son de guerrero Nosotros ya comimos hace rato Y a lo mejor al rato Ahorita otra vez Ah, pues ya vamos a comer también Las gordornices O como se llame Ya está caliente aquí Ya te dio té Ya te dio té ¿Ya te dio té? Allá está el vaso, mira Allá te deja el vaso Sí, me alquilé agua Oh, se nos olvidaron los vasos Los vasos Las botellas de agua Arriba, es que todo Ahorita vamos a ir a traer botellas Hay un ruiraje Hay un riterío aquí Porque está toda la familia, eh ¿Verdad? Allá está mi hermana Con mi cuñado Con la de la... ¿Qué proceso? Ya está Le puso unas tablas Le puso unas tablas Miren Es que... ¿Eh? ¡Ay! Me traen una cerveza Me vieron en cara de borracha ¿Cómo dicen? Señor Brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormida Esa es la del gringo Salud ¿Qué dice? Salud Ya se me fue la onda ¿Ya no te la sabes? No pregunten Y ni me cuenten ¿Qué estás haciendo aquí en el gringo? ¿No? ¿También no? No sé qué Voy a qué ¿Qué? Oh, el café se me olvidó Miren, chicas Otra vez me empezó la comedera Pero más al rato, eh Ahorita se están hirviendo Las... Bueno, como ustedes le digan Godornices Huilotas Como ustedes le digan Miren nomás Parecen pollos En salsa verde Bueno, salsa de como de tomate Miren Ya viene cocinado Desde allá de Guerrero Mi mamá las cocinó Y acá las tenemos en rojo Estas en rojo Y estas en verde Y aquí hay unas frijoles ¿Cómo ven? Ahí están todos Allá viendo Como mi cuñado Está acomodando Está acomodando La secadora Que ahorita la van a cargar Para el rato Lavar O mañana lavar Y secar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver chisme Necesito que... Ah, ya ves que está más bajita Ahí está mejor Oh, miren Una tabla así Y ahí van a poner la secadora No va a estar tan alta No, va a estar Como quiera voy a comprar Un banquito chiquito ¿Una tabla trae de ese? No, trae más Me voy a poner otro Sí, nada más me compro Un banquito que venden En el dólar Para por si no alcanzo El botón de la secadora Vean Necesito que sepas Que te amo Te quiero Que tú eres mi vida Mi cielo Y me gustas De más Ahí está toda la familia Te escuchan mucho ruido Bueno Emily va a hacer un TikTok Y aquí está Brenda bien llena Dice Yo no sé de qué Dice el brazo Ahí déjalo Oh ¿Ya lo lavaste o qué? Déjalo aquí Sí, ya lo lavaste Mira aquí lavando las trastes Y ya está bien llena Dice que está bien llena De comedera De todo lo que da Y yo tomándome Esta rica cerveza Allá están jugando Los chicos del coro Están jugando juego Y sí, acá está toda la familia Necesito Ya van a subir la secadora Chicas Más que está Está pesada, eh Hola chola Hola chola Tienes que levantar la de obra Hola chola Hola chola Hola chola Dale Dale Yo también Ahí arriba Ay no, esa cosa está bien Ay no, esa cosa es de mucho caco Ya va, va, va Ya está Ya está alta Ya está alta La chola No, 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 no Pero la la chola Yo pensé que no iba a entrar Se miraba muy Dechi 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 Quítala por acá Quítala dechi Ya está el asunto, miren Ya ahorita está secando ropa ahí Ahí está la escalera Nada más que ahora tenemos que usar una escalera Para prenderle a la secadora Arriba Vamos a mover Así está el chistecito Lo bueno es que ya tenemos secadora ¿Y qué, cómo lo pago o qué? No, mamá, sí tienes que abrirla ¿Lo tengo que abrir? Sí Sí Ábrila No necesito móvela ahí arriba A ver Oh my Mira ahí tengo toallitas también para ponerle para que huela o rico Ya está bien seca Está bien seca Ahí aviéntala Ya está bien seca ahora sí Uy, está buena Salió esa secadora Está le ando aquí la dechi Salió buena la secadora Ya puedes ponerle más Ya se le secó bien, mamá Bien rápido No sé ¿No tenías la ropa húmeda la otra? Sí, sí tengo toallitas Pues tráetela No, quería probar eso No Bien seca, mamá Ya nada más lo único pues que tenemos que prender ahí arriba No importa, mi hija Pero está bien Es lo único que se va a traer En la noche Puedes lavar hasta de noche Hasta media noche, a la 1, 3 de la mañana Bueno, ya lo bueno que ya está Ya tenemos este Pues para lavar la ropa Bueno, para secar la ropa Listo Ahí está No combina, pero no importa Y más que tienes hasta la ropa que no me ha ido Lo más que sirva Tengo ese Ese carazón y otro que tengo de qué lado Ahí viene Brenna más Oye, no va a echar más Sí, mira Bien caliente Bien caliente Pues tú tienes la tuya novesita Pues sí, la voy a tener que guardar como quiera Sí La voy a guardar en el garaje Tengo unas toallas aquí que voy a sacar Unas toallitas chicas para secar la ropa Para que huela rico Para que huela rico Eso es para secar Es como solítales Ándele Ahí está ¿Dos? Como dos o tres Como quieras poner Ya con Pones ahí Voy a meter ropa La vamos a lavar todos ahorita Vamos a lavar todos Hacer fila Con la ropa Ándale Que lo que me espera También a mí lavar Ahí está ¿Y luego qué? Ahí arriba ¿No alcanzas? Sí, alcanza con la segunda ¿No? No No alcanza Tienes que comprar una de tres Voy a comprar la de tres Es que esa es de una No De dos Dos Mira Tienes que comprar la de tres Voy a comprar la de tres escalones De tres escalones Con la de doce batallas Sí, porque todavía no alcanza una ahí arriba Estamos bien Chaparras Chaparras, chaparras Ajá Estaba bien chaparras Mira, qué hombresote Qué hombresote ¿Cuánto tiempo hay clases? No, no hay clases Hasta el martes No hay clases Como quiera Ya mañana para que se vaya a la escuela Mira más Qué mujer Ya yo decir mujerón Qué hombrón Mira más Qué hombrón tan grande Va a crecer bien rápido Bien grandote Bien grandote Que va bien rápido Y guapurrio Guapurrio Guárdalas allá en el clóset ¿Por qué? Porque yo tengo Vamos dóblalas Y nosotros Dobraditas